Una tarea enorme la de las abuelas y madres de Plaza de Mayo, sobre todo en este último tiempo con los resultados, la posibilidad de encontrar a muchos nietos, de recuperarlos, y la motivación para seguir también con los 400 que faltan. Sin duda, este año ha sido clave porque un fallo finalmente puso claro sobre oscuro respecto del plan sistemático del robo de bebés durante la última dictadura, de ahí el trabajo que mencionamos y esta historia de un reconocimiento tan importante para las abuelas. Muy bien, cambiamos de tema, ¿te parece Fer? Hablamos ahora de WARS, una ONG que está trabajando en nuestra ciudad con tareas relacionadas con rescates. El rescatismo es una tarea importante y están convocando gente para que se puedan sumar y puedan apoyar a esta ONG que trabaja en las ciudades desde hace un tiempo que están con esta tarea, por eso necesitan la colaboración de todos. Vamos a conocerlos. Las Islas WARS es unidad de apoyo, rescate y socorrismo. Es una unidad, somos un grupo, entre 30 y 40 rescatistas, de los cuales rescatamos a algunos que pertenecían en Cruz Roja, otras brigadas, destacamentos de bomberos, que por una u otra circunstancia se han unido a nosotros. Uno de nuestros principales objetivos es la de agarrar todo lo que es entidades como ser bomberos, guardia urbana, defensa civil, etc. Nuestra intención es darles apoyo en algún siniestro que sea por ahí, que supere la cantidad de grupos que está atendiendo ese siniestro o lo que sería poder darle una asistencia adecuada mientras llega al servicio de salud. Ahora el 17 de noviembre cumplimos el primer añito de existencia y nuestro principal objetivo es capacitar a la comunidad y también capacitar a los rescatistas, socorristas que están dentro de nuestra ONG. Primeramente quiero resaltar un agradecimiento a Federico Montero, ya que en el Parque de Mayo nos brindó, si bien no trabajamos directamente en el escenario, pudimos dividir varios grupos en todo lo que es el Paseo de las Esculturas, los Juegos del Parque de Mayo, ahí actuamos, trabajamos un poquito con heridas leves, sin importancia, pero bueno, eso nos va ayudando a nosotros a poder ir y obtener más experiencia y sin ir más lejos para que nos vayan conociendo. El grupo juvenil, el grupo WARS, los vamos a capacitar en una base, en primeros auxilios, no para ingresar en algún accidente importante, sino simplemente de prevención. Nosotros les enseñamos, le tratamos de brindar una cultura en la cual siempre tengan guantes descartables y le grabamos que en el celular, llamada emergencia 911, primero llaman a 911 y después, si hay alguno que tiene conocimiento, les brindan guantes descartables para que puedan trabajar con la víctima, aquel profesional que justo se acercó al lugar del hecho. Página de Facebook es ONG WARS, Valla Blanca, o si no, se pueden comunicar al teléfono 155-019-364, que es el teléfono de una de las coordinadoras, de Ana y Jamar Amillo, y ella los va a inscribir para juntarnos ya los sábados de 4 a 18 horas. Estamos participando en lo que es donaciones, trabajando con el Hogar Noel, en lo cual estamos embalsando todas las prendas, etc., el cual se va a entregar una donación muy importante a fines de noviembre, a Jujuy, y me pidió la encargada Graciela, que por favor, si son tan amables, Valla Blanca, que es una comunidad muy solidaria, puedan acercar útiles escolares, que es muy importante para los chicos de Jujuy.